Si, en ese video me la chupan. Mis videos de Cásicodero son muy clickbaits. Caí, ten el clickbait. Editor, hazme zoom. Editor, hazme zoom. Fuera. Ya, suficiente zoom. Crítica a Pipepino. Pipepino es muy lamentable. Juliambito. Pipepino Keifer. Pipepino Reacción. Crítica a Pipepino. 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 Bueno, la misma etiqueta la ponía cinco veces, amigo. ¿Se escucha bien, gente? ¡Ah, ah, ah! Muy fuerte. Malditos desgraciados. La verdad estaba a punto de suicidarme, pero recordé que no me puedo ir de este mundo hasta acabar con todos esos canales mediocres que podemos encontrar en YouTube. Pero antes de empezar con esta destrucción hacia este canal, pitero, quiero que pierdan sus... Está bien, está bien. Ok. Has de seguir viviendo, así que miren esto. ¡Ay, bichotazo! ¡Bichotazo! 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 Le metió una caja en la cara. La verdad, ya no sé qué es peor, si que mueran niños de hambre o que haya gente que le derriza este contenido audiovisual. En fin. Joder. Pipepino, voy a por ti. ¡Ey! Ok, tomo eso como una amenaza. Tendrás que hablar con mis abogados. ¡Ay, está muy fuerte! Pipepino, un canal que lo catalogo como asqueroso, como causante de mi depresión y mi falta de motivación de... Joder, aumenté tres casubs en dos y ya soy un tío. Pues su contenido más que entretenimiento... ¿Por qué ponía una abuela? ¿Por qué ponía una abuela, amigo? ¿Qué ponía? Es más aburrido que ver un vídeo de Germán. De hecho, se me hace una fusión... ¿O qué me puso al mismo nivel que Germán? Bueno, lo acepto, me gusta. Cada de hundeados y de los... ¡Qué niñor de hundeados! Hundeados de pato asado. Pues qué es lo que tienen en común estas tres... ¿Lol? ¿Soy el hijo de pato asado y hundea? ...de la humanidad. Así es, su edición. Una edición extremadamente cancina. Sí. Es por eso que decidí poner tres puntos para escupir veneno. El primer punto será la edición. La siguiente será la narración y la última, lo cobarde que es a la hora de la crítica. ¿Lol? ¿Cobarde a la hora de la crítica? Ok, quiero ver eso. Pues como verán, este payaso... ¡Buey! Amigo Kitty, tomate. Amigo Kitty, pasé unos ojos. Siempre anda dejando comentarios en todas o, bueno, casi todas las críticas que cualquier persona, ya sea grande o pequeña, se atreva a hacerle una crítica e incluso llega a reaccionar a las críticas y manda a toda su masa de niños nalgas cagadas a vídeos donde lo cri... ¡Lol! Los llamó manga de grasas nalgas cag... Ok, nalgas cagadas, ¿Lol? Quiero escuchar bien lo que dijo antes. Incluso llega a reaccionar a las críticas y manda a toda su masa de... Yo nunca he mandado a nadie y en todos los vídeos digo más de tres veces que no vayan a hatear, sea el caso que sea. Niños nalgas cagadas a vídeos donde lo critican pero en un momento llegaremos a eso. Así que empezaremos con el primer punto. La edición. No exagere a la hora de decir que si Pipi Pino es una cagada pues su edición es como la de cualquier crítico. Gameplay y descargado y sobre él, su voz... ¿Qué gameplay descargada del gameplay lo hago yo? El gameplay de parkour es a lo que me cuesta hacer el gameplay de parkour si un dios en el parkour. ¿Qué decir gameplay descargado? Gameplay y descargado y... ¿Quién es este? Gameplay para ponerle fondo en tus vídeos. Ese es Luis... ¿Cómo? 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 ¿Y esto es malo? Pues joder, su voz no ayuda mucho. Ejemplo de esto, Pipi Pino hace vídeos contando historias acerca de otros infelices. Hasta ahí, todo bien. Pero entrando a su vídeo podemos ver el problema en todo el puto vídeo que dura ocho minutos pone tres o cuatro imágenes y todo lo demás es un puñetero juego de fondo. Eso me estresa, me hace dormir, me hace desear... Eso se trata de vídeos que tienen muy pocas imágenes, pero ¿cuál puto...? Ah, bueno, pero este vídeo... Lejiste el peor vídeo, amigo. Lejiste el vídeo con menos imágenes. Joder, lo que te dio el punto. Y lo crítico porque podemos ver a otro canal que cuenta historias. Así es, Dross. Podemos ver que Dross pone imágenes, vídeos con efectos para generar buena sensación de lo que está hablando. Imagínate esto. Increíble historia pudo suceder y por más que he intentado desmentirle, nadie ha podido. Nadie sabe quién está tras lo que posiblemente sea la cuenta más terrorífica en toda esta red. Fue creada en agosto del año 2017. La puta madre era un poco en este. Teletubbies Updates la puta madre, amigo. Cómo amo a este tipo. La cacho de su madre, amigo. Lo amo tanto. La edición no es correcta, pero el contexto del argumento es lo mismo. Tanto Pato Asado como este desgraciado hacen lo mismo. No veo ni una cosa que me haga pensar que se esfuerza al hacer sus vídeos. Simplemente mediocre su edición, una fluidez muy vaga, un canal que su edición es una vil cagada. Ok, mi edición no está al nivel de Dross. Te doy ese punto. Mi edición no es tan buena como la de Dross. Te doy ese punto. Porque, joder, en mi caso me ha... Literalmente, te comparo con Dross. Es verdad. Al principio dijo que soy como la suma entre un D a dos que no sé quién es y Pato Asado. Solamente está un juego de fondo con un esquizofrénico hablando por encima durante ocho jodidos minutos. Ey, ey, ey. A veces nueve, diez. Normalmente ocho y cinco segundos o siete minutos y un meme para llegar a ocho, pero normalmente nueve, diez. La traslación, ok. Basta, que me dan copy. Si no son olvidadizos como yo, recordarán que mencioné la cagada de un D a dos. Pues entrando a este punto debemos estar conscientes de que no hace falta una edición maestra para hacer un video entretenido. Sí. Pero este desgraciado de Pepe Pino no hace nada bien. Tanto la edición y la narración es una tremenda patada. ¡Joder! Ey, ey, ey. El remote de miara está bonito. Es lindo. Me gusta. La edición ya vimos que es un disparo a los huevos. Sí, eso es cierto. Es un disparo a los huevos. Ahora la narración ¿qué tal está? Pues bueno, juzgen ustedes, queridos espectadores. Y después yo les daré mi opinión que no es objetiva. Es una verdad absoluta porque yo soy la verdad encarnada en una persona. Sí, lo sos. ¡Ah! Pipe Pino. Me asusta. El juego que encontré sobre el juego de asfixiarse es de 1983. O sea, un poco viejo. Pero a lo largo de los años este juego y lo pongo entre comillas fue evolucionando. Al principio consistía en que uno debe asfixiarse al taparse la boca, la nariz o al ahorcarse con sus propias manos hasta desmayarse. O alternativamente a la que salga rápido hasta hiperventilarse para luego de... ¡Ah! Perdón. Me dormí, es que me puse un día de Pipe Pino, amigo, y me duermo. Dos, la narración es muy aburrida y la edición a ser solamente un juego no ayuda en nada. Ese es un tema en... Perdón, me dormí, en serio, perdón. ...el cual debe trabajar porque para mí la narración de Dross es igual de floja pero la edición que pone es lo que le da el toque. Pero bueno, antes de llegar al último punto debo decirles que por favor suscríbanse a mi canal secundario. Hemos llegado a los 500, muchas... Y me hace spam, y me hace spam. Gracias por ello. Va, te pico de las... Ok, hasta ahora, hasta ahora, recapitulación. Edito mal. Ok. Y mi narración también es mala. Ok. Como saben, este malnacido hace reacciones a las críticas que le hacen y hay una en especial que veo que últimamente su canal se está llenando de clickbait. Como pueden ver en este video, todo pinta que dicha crítica lo insultó y en título pone crítica destructiva. Pero con qué cara se ponen cuando les digo que en ese video solamente se la andan chupando. Sí, 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 en ese video me la chupan. Mis videos de cárcelo de él son muy clickbaits. Caí, ten el clickbait. Visualizaste un anuncio. ¿Saben qué? Editor pone un anuncio en este preciso instante. Listo. Acabamos de generar tres dólares, gente. Qué fácil. Han contenido que hace, pero entonces, ¿por qué puso ese título tan engañoso? Una incógnita. También había dicho antes que este ser mandaba a su séquito al video, pues no lo hace. Al menos no directamente, pues al reaccionar todos sus fans se lanzan al video. Porque lo dice al principio, amigo, al principio dijo que mando a toda mi gente y ahora dice que se equivocó, que no la mando y por qué no corroboraste información. Podrías haber cambiado lo que dijiste al principio, ¿no? Como que te contradeciste un poquito. Pipe Pino es alguien... Eso es cierto y eso es lo que pasó en la primera crítica que reaccionamos le hatearon una banda, yo hablé con el pibe, lo tengo en Instagram al pibe y todo y en los próximos empecé a decir como diez veces que no vayan a hatear y en las otras críticas que reaccionamos no hatearon casi nada. Así que es más, en las últimas hasta fueron a apoyar porque dije vayan a darle like para que no lo quiten tanto. Pero sí, unos mogólicos que van a dar dislike, boludo, unos idiotas que van a dar dislike, boludo, esta crítica no vengan a dar dislike. Con... Con... Ah, iba a decir con un tres me conforma pero me dio un menos diez. Joder. 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 Menos diez. Joder. 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 Menos diez sobre diez. Recuerden cepillarse el culo. Nos vemos pronto. Joder. Vale, boludo. No podés ser así de malo conmigo. No podés dar un menos diez. Un tres, un cuatro, pero no un menos diez. Vale que me ponen copy. Pero ha dicho todo lo que ya sabemos. Sí, si todo el mundo sabe que soy un mediocre. Una basura, boludo. No lo digas así. Que me trata tan mal. Recapitulación. Antes de que termine este video, Acro nos acaba de dar mil bits para aparecer en el video. No saltéis esta parte, ¿ok? Quédate quieto. Acro pagó para que sepas de su existencia en este video, ¿ok? Porfas. Un saludo al Team Malayas White. Un saludo al Team Malayas White. Ok. No saltéis, porque Acro acabó de pagar para aparecer acá. No saltéis esto. Son 20 segundos más. 20 segundos más. Acro, hablamos de Acro saca un poquito. Acro es un genio. Acaba de dar todos sus ahorros con los que podría haber comido una semana en Argentina para aparecer en el video. ¿Lo oyes? Ok. Está top 1. Es que está top 1, ok. Editor, tenés que ponerlo, porque si no lo pones me va a matar Acro. Oh, Dios. Ok. Eso es todo, gente. Gracias por ver el video. Esto era eso de todo. O sea, hice el relleno del video para llegar a 8 minutos y de paso, ¿viste? Ganar dinero. Nos vemos.